Vosé bienaventurado, Padre y protector, ruega e intercede por nosotros. Vosé bienaventurado, Padre y protector, ruega e intercede por nosotros. Ruega e intercede por nosotros. Novena en honor a San José. Del 10 al 18 de marzo, en preparación a su solemnidad, el 19 de marzo. Día segundo, el derecho a ser joven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre y Señor San José, nuestros padres en la fe, nos enseñaron a invocarte y llamarte patriarca y abogado. De ellos nos viene la devoción a ti. Ellos nos dejaron muestras palpables de la suya. Edificaron iglesias que dedicaron a tu nombre. Te dieron patronatos. Te hicieron incluso travesuras que manifestaban una gran confianza. Nosotros te invocamos desde las iglesias que ellos te construyeron. Te recordamos sobre la memoria que otros nos transmitieron. Tu cercanía a Jesús nos familiariza humana y calladamente con el misterio no comprendido de Dios y de los hombres. Con la vocación que no deslumbra. Con la grandeza oculta que llevamos. Con las zozobras que nos quitan el sueño. Tu cercanía a María nos permite sufrir en silencio. El silencio de los que no tienen voz porque se la han quitado. O porque no saben hablar y lloran en secreto lo que no tiene explicación en público. Tu amor a ambos nos enseña que el amor todo lo vence. Es imaginativo y creador. Acogedor del misterio y entregado a la protección de los demás. Tu múltiple y agitado servicio. Nos abre la puerta a la acogida de un Dios que nos complica las cosas. Nos prueba, oscurece e ilumina. Nos cansa y nos alivia. Nos escoge y acompaña, aunque sea en la sombra. Señor San José, nuestros padres te invocaron y nosotros nos unimos a ellos para celebrar tu memoria y pedir tu protección. Amén. Día segundo. El derecho a ser joven. En lo físico, San José ha tenido mala suerte. Ha pasado a la historia como un anciano que se enamoró de un adolescente. Cualquiera que vea esa pareja se siente a disgusto. Es una pareja que no va. Compadece a la jovencita que tuvo que aguantar a un anciano por más que se lo presenten como protector. Es cierto que nos han ido catequizando para disculpar a quienes nos presentaron a San José como un anciano. Incluso nos han invitado a ver ahí un gesto de la providencia. Era conveniente, nos decían presentar un San José a anciano para facilitar la aceptación de la virginidad de María. ¿Cómo iban a creer en la virginidad de María si la veían de la mano con un joven apuesto? Estas razones de una vez parecen convencer. Pero cuando uno reflexiona un poco desde la fe se le ocurre pensar que no podemos cargar a Dios esos miedos. Dios se fiaba de María y de José. Dios sabía muy bien que su presencia entre los hombres era una presencia llamativa y extraña. Pero no necesitaba echar mano de esos trucos tan poco nobles y de escasa inventiva para hacerlo realidad. y tampoco favorece a nuestros padres en la fe el que tuvieran que facilitarles así la fe en la virginidad de María. Nuestros padres no merecían ser engañados de esta manera. Lo más probable es que hubieran preferido lo que hoy todos preferimos ver una pareja joven alegre y nerviosa en el hogar de Nazaret a la espera del primogénito. También aquí hemos hecho rara la figura de José. ¿Para qué añadir explicaciones enrevesadas a las oscuridades del misterio? Meditemos No es mejor cristiano el que imagina cosas más raras ni el que hace cosas muy raras. Dios es misterioso pero no raro. Dios elige a las personas no para destruirlas ni siquiera en su físico sino para encomendarles una tarea. Es razonable pensar que le iba mejor a Jesús un padre joven que un abuelo ya disminuido. No destruyamos los caminos de Dios. Elevemos nuestras oraciones al Padre dador de todo bien recordando la humanidad entera y digamos Señor danos siempre tu gracia. Tú que elegiste a José para que sirviera a tu designio de amor a los hombres haz que también nosotros vivamos la caridad con todos Señor danos siempre tu gracia tú que hiciste madurar a José en la oscuridad dolorosa de la fe haz que los sufrimientos de la humanidad la ayuden también a ser cada vez más humana Señor danos siempre tu gracia tú que revelaste a José el misterio de tu hijo Jesús haz que también nosotros progresemos siguiendo sus pasos Señor danos siempre tu gracia tú que nos diste en José María y Jesús una familia según tu voluntad haz que nuestras familias crezcan en la unidad y el amor Señor danos siempre tu gracia oremos con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Oremos Dios Todopoderoso que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José haz que por su intercesión la iglesia los viva fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora por nuestro Señor Jesucristo Amén San José ruega e intercede por nosotros y nuestras familias Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén les acompañó en oración su hermana en Cristo Lisa Galeano desde Florida Estados Unidos para servir a Dios y a cada uno de ustedes Santa Teresita Radio misionando con amor y servicio Padre amoroso y custodio de Jesús de María la iglesia y de mi corazón José bienaventurado Padre y protector ruega e intercede por nosotros José bienaventurado Padre y protector ruega e intercede por nosotros ruega e intercede por nosotros Padre y protector y protector Gracias por ver el video.